La responsable de que yo no quiero estar solo un mundo Yeah Bienvenidos al primer programa en Tabasco pensado en ti El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida Esta es una producción de TVX Canal 16 y La Grande de Tabasco Con Sabor Entre Mujeres ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Con Sabor Entre Mujeres Soy Sara Amador Vera y a nombre de la titular de este espacio, Rocío Rangel Le doy la más cordial de las bienvenidas a todas nuestras amigas que nos escuchan A través de La Grande de Tabasco en el 89.7 de su FM Tenemos muchas cosas importantes para ustedes Cosas que comentarles, entrevistas que compartirles Así que no se despeguen de este espacio diseñado única y exclusivamente para todas ustedes Hoy es miércoles 30 de noviembre del año 2016 Estamos ya en la recta final del penúltimo mes del año del 2016 Un año pues bastante difícil en varios aspectos En lo social, en lo económico Sin embargo, pues siempre nos queda la esperanza de que lo mejor siempre está por venir Así que no hay que perder la fe en que las cosas van a mejorar Y cada día que abrimos los ojos y que despertamos Pues que sea con la convicción de que todo será mejor que el día anterior Porque así debe ser, hay que decretarlo para que suceda Un saludo especial para todas nuestras amigas que nos ven y que nos escuchan A través de La Supercarretera de la Información en www.canaltvx.com Y también para quienes nos escuchan a través del 89.7 DFM Un saludo a todas nuestras amigas de Huemanguillo, de Cárdenas, de Comalcalco, de Cunduacán, de Paraíso Por cierto, en especial a todas nuestras amigas de Paraíso Más adelante estará con nosotros la diputada por ese municipio Vamos a tenerla aquí en entrevista para que nos cuente De todo el trabajo legislativo que ha realizado a lo largo del año Que está por concluir en el Congreso del Estado Si usted tiene alguna pregunta para hacerle a su diputada Pues comuníquese con nosotros Lo puede hacer a través de las líneas 315-8600 O a través de un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp Al 99-3152-1444 Así que más adelantito va a estar, le decía yo La diputada Ana Luisa Castellanos Diputada por el Distrito 20 del Municipio de Paraíso Pero mientras eso sucede Quédese con nosotros porque tenemos información Muy, muy importante para presentarle Tenemos pues una cápsula Que le vamos a dar a conocer a continuación Sobre cómo ser un niño sano Un niño sano no solo físicamente Sino es importante que los niños también estén sanos emocionalmente Y esa salud emocional está directamente relacionada Con lo que viven en casa Así que es importante rodear a los niños De mucho amor, de cariño y de atención Pero ojo, ese cariño y ese amor También debe darse de manera correcta Porque recuerden ustedes que todos los excesos son malos Y el padre que ama corrige Además pues ese es un versículo bíblico Y pues es difícil ser padres en estos tiempos Pero cuando no se sabe hacia qué rumbo agarrar Pues es necesario consultar con un especialista Con alguien que nos pueda apoyar Que nos pueda dar un buen consejo Que sea un buen consejo Porque pues cualquiera nos puede decir cosas Y a veces nuestra inexperiencia Nuestro desconocimiento sobre ciertos temas Pues nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas Pero bueno Mientras tanto Es importante que ustedes escuchen Y vean esta cápsula Que hemos preparado para ustedes Cómo ser un niño sano Lo comentamos Después de ver esto Adelante por favor Hola soy Judith Herrera Hoy vamos a hablar de cómo ser un niño sano Ser sano es una manera de decir Que una persona come bien Realiza actividades físicas Tiene un peso sano Y tiene ese equilibrio emocional Y una mente sana Si tú eres sano Tu cuerpo funciona bien Te sientes bien Y puedes hacer todo lo que deseas De algunas cosas pueden ocuparse los padres Como brindarles alimentos sanos O decidir llevar a la familia A un paseo al aire libre Pero los niños también pueden hacerse cargo Cuando se trata de su salud Y seguridad personal Por ejemplo Aprendiendo a cuidarse A decir no A recordar medicinas y horarios A alejarse de personas desconocidas Etcétera ¿Qué recomendaciones les podemos dar? Come alimentos variados Especialmente frutas y vegetales Bebe mucha agua y leche a menudo Aprende a escuchar a tu cuerpo Limita el tiempo frente a la pantalla Mantente activo Y trata de ser feliz Equilibrando tu vida Recuerda que me puedes encontrar En el Centro Integral Psicopedagógico Calle Euripides Heredia 107 Colonia Pensiones Ciudad Deportiva Por el DIF Teléfonos 351-1376 Y 9931-6618-41 Estamos de vuelta Recuerde el número de teléfono En el que usted se puede comunicar 315-6223 Para que podamos nosotros Recibir sus comentarios Sus sugerencias Y todo aquello que sea bueno Y que merezca la pena Ser compartido Vamos ahora A Pues Queremos escuchar Sobre todo queremos escuchar Que es lo que usted piensa Con respecto a estas sugerencias Que nos dio Judith Herrera Sobre como ser un niño sano Nos comentaba De la importancia De hacer actividad Al aire libre Hoy en día Los niños pasan Mucho tiempo Pegados a la televisión O al celular O a la tablet Muchas veces Estos artefactos Pues Cumplen el papel De niñera O de cuidador Porque pues Este mundo moderno Ha obligado a las mujeres A salir de casa A trabajar A ganarse el pan Y los niños Se quedan solos En casa Mucho tiempo Expuestos A toda esta información A la que pueden tener acceso A través del internet Obviamente No todo es malo Pero decía yo Hace un momento Que todos los excesos Son malos Y esta inactividad física Pues repercute En la salud De los niños Y de las niñas Que aparte de eso Pues se aíslan del mundo Y es necesario Que ellos tengan Una relación directa Con el medio ambiente Que aprendan A cuidarlo Y a respetarlo Porque es precisamente En esta edad Entre los dos Y cuatro años O cinco Más o menos En que los niños Pues van a aprender Los hábitos Que van a desarrollar Durante el resto De su existencia Pero usted ¿Qué opina? Señora Usted que tiene niños En casa Es importante Que comparta con nosotros Sus experiencias Aquellas mamás Que tienen Hasta tres O cuatro niños ¿Cómo le hacen? ¿Cómo son esas súper mujeres? Para cuidar a tantos niños A veces Uno Una Con un niño En casa Dios Te quieres arrancar Hasta los pelos Pero hay aquellas mujeres Valientes Que están Atendiendo A toda una marindita De niños Y son mujeres Que vale la pena Darles un reconocimiento Porque de verdad Que se parten En mil pedazos Para poder atenderlos A todos Desde el que está tomando Su biberón Aquel que está comiendo La sopa Y el que está haciendo La tarea El que se está bañando Y bueno La verdad es que Son unas heroínas Son las Que la una de la tarde Con diez minutos Está usted escuchando Con sabor Entre mujeres Vamos ahora A nuestra Pausa comercial Nuestra primera pausa Comercial De este miércoles Y regresamos con más Aquí en La Grande de Tabasco No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Regresamos ¡Suscríbete! 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 TVX Canal 16 Una televisión diferente Tercer Estado Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Vida Voz Entrevistas, análisis y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Gracias amigos Ya estamos de nueva cuenta aquí con ustedes En Con Sabor Entre Mujeres Recuerde que la línea 315-6223 Está a su entera disposición Para que se comunique con nosotros Y nos haga saber Qué piensa, qué opina Con respecto a la información Que le hemos presentado O si usted tiene algún tip O algún tema que quisiera Que se abordara en este espacio Pues también es bienvenido Márquenos Y aquí le tomamos el recado Si lo prefiere Mándenos un WhatsApp Al número 9931-5214-44 Repito 9931-5214-44 Bien Vamos ahora a escuchar la receta del Díaz Por cierto Si usted no ha pensado O todavía está pensando más bien Qué va a cocinar el día de hoy Más adelantito le vamos a presentar Una receta de queso en salsa verde Que se antoja riquísima Para esta tarde de miércoles Pero antes de darle esta receta Lo invito para que se quede con nosotros A escuchar esta reflexión Cuando el camino se hace cuesta arriba No lo dejes Cuando las cosas andan mal Como a veces sucede No abandones Cuando no consigas resultados Y se sumen los problemas No te rindas Cuando quieras sonreír Y solo puedas suspirar No te caigas Cuando la suerte te sea adversa Y no encuentres fuerzas para seguir No renuncies Cuando no encuentres compañeros de lucha No te apartes No te caigas No te caigas No renuncies No te rindas No lo dejes Una radio que cada día Renueva la esperanza Son la una de la tarde Ya con veinte minutos Una con veinte No te rindas Lo importante que es siempre Escuchar palabras de aliento En momentos difíciles Hay un proverbio popular Que dice que cuando más oscuro está Es porque pronto va a amanecer Y en efecto Así pasa en la vida real Porque cuando más Nos bombardean los problemas Por un lado Por el otro Por arriba Por abajo De todos lados A veces uno Como dicen Ya no ve lo duro Sino lo tupido Pero cuando más Más te golpea la vida Pueden pasar dos cosas O te levantas O te hundes Entonces En uno está Pues elegir Elegir lo que nos parezca La mejor opción Claro está No todos tenemos La misma capacidad Para enfrentar los problemas Hay a quienes nos cuesta más A otros les cuesta menos Pero siempre es importante Hacer una pausa Y cerrar los ojos Si es necesario Suspirar Y decirnos a nosotros mismos No te rindas No te rindas No te rindas Bien Son la una de la tarde Con veintiún minutos Vamos a nuestra Nueva pausa comercial Y ya cuando estemos de vuelta Ahora sí Le voy a presentar La receta del día Tenga a la mano Papel y lápiz Para apuntar esta receta De queso En salsa verde Pausa Y regresamos Rebuscando En las heridas Del pasado No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Regresamos Regresamos TVX Canal 16 Una televisión diferente Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis Y comentarios políticos Económicos Y sociales Aquí Usted y nosotros Analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños Y mexicanos Nos interesan Con el periodista Abiot Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 De la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX Presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Vida voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones Y va más allá De tu imaginación Comunicación total La única radio En Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Y estamos de vuelta aquí En su programa Con Sabor Entre Mujeres La línea telefónica Es 315-6223 Para que usted se comunique Con nosotros Nos haga llegar Sus comentarios Sus sugerencias Y opiniones En torno a cualquier tema Que usted Le parezca Y también tenemos Una línea de Whatsapp Para que se comunique Con nosotros Es 9931-5214-44 Así que Por favor No nos dude Repórtese con nosotros Queremos escuchar Su opinión Ya tiene listo El lápiz Y el papel Ya está Lista La receta De el queso En salsa verde Ponga atención Aquí está Hola amigos Esto es Cocina al Natural Mi nombre es Sonia Ortiz Yo les invito a que se pongan El mandil Y dejen salir ese chef Que todos llevamos dentro Hoy vamos a aprender A preparar Un queso En salsa verde Ideal como entrada O un desayuno Preparado en taquitos Van a ver Que es sabroso No tienen que anotar nada La receta La pueden imprimir En cocinaycomparte.com Pero les voy a comentar Lo que necesitamos Vamos a requerir Media cebolla Esta la vamos a Partir como en rajitas 300 gramos de queso panela Lo vamos a partir En cubos pequeños Un poco de aceite de oliva 6 tomatitos verdes De este Que es tomatillo O tomate verde Un poco Unas tortillas Para acompañar Un chile serrano Esto es al gusto Si quieren que pique Un dientito de ajo Y un poquito de sal Para sazonar Nada más Primero que nada Citronamos la cebolla Cortada en rajas En aceite de oliva Caliente un par de minutos Hasta que se ponga transparente Agregamos el chile serrano picado Y continuamos cociendo Dos minutos más Mientras tanto Vamos a moler Los tomates verdes Cortaditos Y el ajo En la licuadora Y vaciamos Sobre el sartén Que contiene la cebolla Y el aceite Sazonamos con un poquito De sal Y cocemos a fuego lento Destapado Unos 5 minutos Meneando de vez en cuando Agregamos el queso panela Ya cortado Meneamos con frecuencia Hasta que el queso Tome una consistencia firme Pero suave Pues así Quedó nuestro queso En salsa verde Me encanta Para desayunar O para una meriendita Ay delicioso También en salsa roja Es muy rico Vamos a ver Que tal quedó este Recuerden que pueden Imprimir la receta En cocina Y comparte.com Pero también ahí pueden Mandarla a su lista De súper Junto con otras recetas Y así saben Que tienen que comprar Cuanto de cada ingrediente Los ingredientes Se suman Se acomodan Por departamento Y ustedes ya no batallan Vamos a ver Que tal Esta si me la voy a comer Todo botello Nadie del equipo Va a comer De este quesito Tan sabroso Gracias Esto es todo por hoy Hasta la próxima Ay que tal Ese quesito Tomó unos datos De como hacerlo Prepáreselo mañana Para desayunar Según la sugerencia De ahí De nuestra amiga presentadora O también puede ser Para un Entre mes Una botanita Por ahí a media tarde Cuando siente Que todavía tiene Un huequito ahí En la panza Pues prepara Su queso En salsa verde Que además Es muy nutritivo Y lo más importante Es que trae Muy pocas calorías Así que Usted puede estar Sin el pendiente De que va a engordar O que va a subir De peso Nada de eso Porque la información Las recetas Que les presentamos aquí Son pues Naturales Y con la menor Cantidad De pues Grasa Que le pueda Repercutir en su salud Y en su figura Son La una de la tarde Ya con Veintinueve Minutos Vamos Ahora A Escuchar Esta cápsula Que tenemos Preparada Para ustedes De cómo Hacer Una corona Navideña De hojas secas Precisamente A propósito De las fiestas De sembrinas Que ya la traemos Ya están aquí A la vuelta De la esquina Es más En cuestión de horas Ya vamos a estar En diciembre Y la decoración De su casa Tiene que estar Ad hoc Con esta temporada Así que Ponga atención Sobre cómo hacer Una corona Navideña De hojas secas Le voy a presentar La forma De cómo hacerla Pero eso va a ser Después De la pausa No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Regresamos ¡Gracias! TVX Canal 16 Una televisión Diferente Es Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis Y comentarios políticos Económicos Y sociales Aquí Usted y nosotros Analizaremos El tema Que a todos Los tabasqueños Y mexicanos Nos interesan Con el periodista Aviut Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 De la tarde En el programa Fuente de vida eterna Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La Grande FM Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Ya estamos de vuelta Amigas Y amigos Que nos escuchan A través del 89.7 De FM De La Grande De Tabasco Son la 1 de la tarde Ya con 34 minutos Por cierto ¿Qué tal el solecito De este miércoles? Aprovechen las últimas horas de sol Porque de acuerdo Con el pronóstico del clima Para las próximas horas Es que en la tarde noche De hoy miércoles Va a entrar un nuevo frente frío En Tabasco Que va a traer lluvias Y por consiguiente Un descenso en las temperaturas Así que pues Aprovechen de este día Que está muy muy bonito El día despejado Hielo despejado Calorcito Como estamos acostumbrados Porque pues Va a empezar a llover A partir de la tarde noche De hoy Ojo eh Esto es de acuerdo Al pronóstico del tiempo Y es solo eso Un pronóstico Y puede cambiar El clima es impredecible Y pues puede haber Cambios de última hora Ahora sí que como se dice Por ahí Sin previo aviso Esa es la información Que tenemos Por parte de la Comisión Nacional del Agua Ya son la una de la tarde Con treinta y cinco minutos Continuamos Ahora sí Vamos a presentarle La forma De cómo hacer Una corona navideña De hojas secas Esta es nuestra cápsula Chuladas creativas Adelante Vamos a hacer Una corona De hojas secas Vamos a hacerlo Muy diferente A lo tradicional Pero se va a ver Chulo de bonito Se ve espectacular Y muy decorativo Y suscríbete A nuestro canal Que tenemos Mucho más ideas Navideñas Y de corona Solo dale click A suscribirte Bueno pues Comenzamos Necesitamos un aro Para bordar De tamaño mediano Periódico Una brocha Alambre delgado Forrado O del normal Musgo Unas flores De nochebuena Artificiales Agua caliente Y unas tres cucharadas De café soluble Vamos a diluir El café soluble En agua caliente El agua caliente Es para que se disuelva Muy bien Ahora coloca En tu lugar de trabajo Un cartón O donde tú puedas Colocar algo Para pintar Y que no se ensucie Tu mesa Vamos a buscar En el periódico Algún lugar Donde tengas Mucho texto De preferencia Si no No importa Este tiene muchísimo texto Y nos queda perfecto Vamos a pintarlo Con el café Píntalo por ambos lados Primero deja que seque Un poquito Y luego volteas La hoja Y lo pintas De nuevo Te va a quedar Un color café Como si fuera Hoja seca Ahora en una cartulina Vamos a pintar Hojas De diferentes tamaños Y diferentes formas No te preocupes Por hacerlo perfecto La vamos a rogar Entonces no se va a ver Perfecto Las hojas secas De adeveras Son muy difíciles De manipular Porque cuando las agarras O las quieres pegar Se deshacen Así es que vamos a simular Una hoja Con el papel periódico Vamos a hacerlas De diferentes tamaños Ahora marca Con tu cartulina Varias veces Las hojas que dibujaste Esto va a ser Nuestro patrón Para recortar Muchísimas hojas Este tipo de coronas Se ven muy ad hoc Para esta temporada Porque se ve Como invierno Como frío Entonces se ve espectacular Y además Salimos de la decoración Cotidiana Todo el mundo Te la va a chulear Así es que Manos a la obra Bueno Ahora vamos a hacerle Unos dobleces Para que todavía Se vea más real Dobla en medio Y luego marca Como las rayitas Que salen de las hojas Arrúgalo un poquito Y listo Esto lo vamos a hacer En todas nuestras hojas cortadas Recuerda De preferencia Que sean de diferentes tamaños Y no importa Que tu periódico Tenga imágenes Pero si puedes conseguir Mejor Puro texto Pues se ve padrísimo Ahora con el alambre Vamos a perfurar la hoja En medio De lado No la perfores Siempre igual Esto es para que Nuestra corona Se vea de diferentes Tamaños de hojas Entonces cuando Perfores O pases el alambre Por la hoja Pásala por el medio Luego por una orillita Luego más hacia la orilla Por diferentes lados Ya que tengas varias En el alambre Vamos a empezar A enrollar el alambre Junto con las hojas En el aro Para bordar Corte el alambre Y volvemos a empezar Vamos a necesitar Otro cachito de alambre Y vamos colocando Las hojas Y enrollándolas En el aro Así sucesivamente Hasta terminar El aro completo También en vez de café Puedes pintar Las hojas De periódico Con polvos Para saborizar aguas Si, estos polvos Que son para darle sabor De fresa O de mango Hay colores muy interesantes Disuelven un agua caliente Y pinta el periódico Te puede quedar Unas hojas Estilo canadiense Como rojas Vino Además de café A mi me late más café Porque se ve como más real Pero puedes experimentar Y se puede ver muy padre Y para que se vea Más invierno Más seco Más fría Tu corona Vamos a colocarle Unos pedacitos De musgo En algunas partes De la corona Solamente hazlo bonita Y ponle unas gotitas De silicón Y pégalo por ahí Ve abriendo tu corona Para que las hojas Se vean muy lucidoras Y es más Puedes pegarle Una que otra hoja Encima Para que se vean Completas Esto hace que se vea Como la naturaleza Muerta Más real También le podrías Colocar a lo mejor Unas esferitas chiquitas Pero bueno A mi me gustó De este estilo Como muy café Muy invierno Se ve padrísimo Pero para darle Un toque más navideño Que tal si le colocamos Unas flores De noche buena Lo puedes hacer En la parte de arriba O de lado Esto es muy fácil Nada más lo pegas Con silicón Quítale la parte de atrás Para que te quede Solamente la flor Es decir El tallo Y colócale Unas gotitas De silicón Y pégalo Directo a tu corona Y listo Ya quedó Para colgarlo En tu puerta O también Le puedes colocar Una vela grande En medio Y usarlo Como de centro de mesa Muchísimas gracias A Marías Inc Por la idea Visita su página Te va a encantar Tienen cosas 100% mexicanas Y muy lindas Todas hechas a mano Y en esta temporada Navideña Cosas divinas Además Envían a cualquier Parte del mundo Y si quieres ver Más estilos de corona Visita Chuladascreativas.com Ahí te vamos ¿Qué tal? La corona Apuntó ¿Cómo hacerla? Está bien fácil Y queda Pero bien bonita No se necesita Tener La cartera Llena de dinero En estas fiestas De sembrinas Para adornar la casa Muchas veces Con lo que tiramos A la basura Podemos Reinventar cosas Y además Ayudar a la conservación Del medio ambiente Evitando En la medida De lo posible Claro está Pues No tirar Tanta basura Reciclando objetos Papel Cartón Muchas cosas Para poder hacer Adornos navideños Y al término De diciembre Darle otro uso El caso Es Pues Gastar lo menos Que se pueda Y generar Lo menos De basura Vamos a hacer Una última Pausa comercial En esta tarde De miércoles 30 de noviembre Pausa Y regresamos Son la una de la tarde Con 42 minutos No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Regresamos Y ¿Sigue con nosotros? TVX Canal 16 Una televisión diferente Con el periodista Aviut Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Vida Voz Entrevistas, análisis y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio ¡No te muevas! Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cártica que yo guardo Amigos, ya estamos de vuelta Son la una de la tarde Con cuarenta y seis minutos Y como lo prometí de desdeuda Y aquí en La Grande de Tabasco Cumplimos lo que prometemos Ya está con nosotros La diputada por Paraíso Ya está aquí con nosotros La diputada Su nombre es Ana Luisa Castellanos Buenas tardes diputada Bienvenida Buenas tardes Sara De verdad que te agradezco La invitación que me hiciera en la BT Agradezco también a BX BX, perdón Perdón BX También a la señora Patti Chameli Le agradezco que nos haya abierto Los micrófonos De esta radiodifusora Pues para poder dirigirnos Sobre todo a las mujeres tabasqueñas Sobre todo a las de Paraíso ¿No? Del municipio de donde usted viene Que por cierto usted Va a dar su informe El próximo fin de semana El domingo ¿Ve? Para ser más exactos Coméntenos diputada ¿Qué vamos a escuchar? Denos un adelanto De todo este trabajo legislativo Que ha hecho a lo largo de este año En la legislatura de Tabasco Sí, mira Sara Pues de verdad que hemos tratado De poner en alto Sobre todo el nombre de la mujer Como tú decías De las mujeres paraiseñas Del Distrito 20 Que represento Que es Paraíso Y 11 comunidades de Comalcalco Y que creo que hemos hecho Un gran trabajo El empoderamiento de la mujer Es muy importante Tanto en la vida política Como en la vida privada Creo que Habemos muchas mujeres destacadas En el estado de Tabasco Y que estamos poniendo en alto El nombre Sobre todo el empoderamiento De las mujeres Que es lo que nosotros Siempre habíamos querido Claro, nos está faltando mucho Hay muchas cosas por hacer Muchas iniciativas Que apenas están en el Congreso De la Unión Pero creo que Más adelante Van a salir En el próximo periodo ordinario Que tengamos Diputada Hola, usted como originaria De ahí De Paraíso Pues conoce Las entrañas De las necesidades De las mujeres paraiseñas Que seguro estamos Que nos están escuchando En estos momentos ¿Cuáles son las necesidades O esas características Que hacen diferente A las mujeres de Paraíso Del resto de Tabasco? Mira No hay mujeres diferentes Todas tenemos la misma capacidad De ideales Principios Convicciones Que nos falta Que nos formemos metas Y creo que Todo se logra También tenemos que pedirle a Dios Mucha sabiduría Mucho entendimiento Muchos conocimientos Porque solas no podemos Yo creo que Todas las mujeres Tenemos talentos Y yo les invito A que explotemos Esos talentos Que tenemos Cada una de nosotros ¿Verdad? Y que sobre todo ¿Verdad? Yo agradezco A la formación Que tuve desde casa Vengo de una familia Muy humilde Pero con principios Y valores Que yo creo Que eso es lo más importante Que hace a un ser humano A las mujeres Y a los hombres De nuestro estado de Tabasco Bien En esos momentos El género femenino Está atravesando Por un serio problema Que son Las agresiones Las violaciones A derechos En su integridad física Incluso en su vida Usted como diputada Como mujer ¿Cómo ve este problema Que hay No solo en Tabasco Es necesario decirlo Sino también Pues a nivel nacional Donde la mujer Desafortunadamente Se ve Víctima De la violencia De género Sí, mira De verdad Que es muy penoso Hemos tenido Muchos feminicidios En el estado de Tabasco Es muy triste ¿Verdad? Que la inseguridad Nos haya rebasado Pero no solamente En Tabasco Como tú decías ¿Verdad? Es a nivel nacional Es en toda la República Mexicana Que tenemos Este problema De inseguridad Y de violencia Hacia las mujeres Este A través de Las iniciativas Y de las leyes Que nosotros Hemos Este Llevado A la tribuna Del Congreso El Estado Quiero decirte Que estamos Muy preocupadas Por esto El gobierno Del Estado El licenciado Arturo Núñez Jiménez Como la señora Marta Lilia También están Muy preocupados Si está la alerta De género Pero tú sabes Que para poder Decretar una alerta De género En un Estado Tiene que ser El presupuesto Federal Como el presupuesto Estatal Entonces se está Esperando que a nivel Federal den la orden Para que haya Una alerta De género Como se acaba De dar En el Estado De Veracruz Que se dieron 14 municipios Del Estado De Veracruz Para la alerta De género Nosotros Aquí en Tabasco Estamos esperando Eso Porque sabes Que los recursos Se tienen que Incrementar Otras Dependencias Para lo De El Instituto Estatal De la Mujer La doctora Leticia También ha estado Previniendo Y tratando De llevar A todas Las comunidades Del Estado De Tabasco Mucha información Para evitar La violencia De género De hecho El día Internacional El 25 De junio Perdón De noviembre A mí me dio Mucho gusto Porque hubieron Muchos adolescentes Y jóvenes Que participaron En el concurso La convocatoria Que se lanzó Para los dibujos A la no violencia Fueron muchos niños De comunidades Adolescentes De Cárdenas De la telesecundaria Que dicen Alto a la violencia Hacia las mujeres De verdad Que ya se está Trabajando en eso Y falta mucho Por hacer Y creo que Estamos Tanto el ejecutivo Como el legislativo El instituto estatal De la mujer Estamos juntos Trabajando Para tener Un mejor Tabasco Y un mejor País Sí Porque realmente Se necesita Ese apoyo Ese respaldo Para el género Femenino Diputada El próximo domingo Va usted a llevar A cabo su informe ¿Dónde va a ser? Comente Nos invite A todos Los paraiseños Y parte de las comunidades De Comalcalco Donde abarca su distrito Sí, mira Hago desde Estos micrófonos Una invitación A todos los televidentes A mi primer informe Legislativo Y de gestión Que se llevará a efecto El día 4 de diciembre 11 de la mañana En el auditorio Del Sudset En el municipio De Paraíso Están todos Cordialmente invitados Para que vean El trabajo Que hemos hecho A favor De todos los ciudadanos Del distrito 20 De Paraíso Comalcalco Yo creo Que la gente El ciudadano Había dejado De creer En los políticos Sobre todo Este Hay mucha abstinencia La gente ya no quiere Salir a votar Pero yo invito A que vean El trabajo En los 11 meses De gestión De esta legislatura Sexagésima legislatura Del Honorable Congreso Del Estado de Tabasco A que conozcan Mi trabajo A que vean Que sí se puede Cuando tenemos ganas De trabajar Y todo eso Las mujeres Somos diferentes Estamos Muy cercano A la gente Le estamos Demostrando A los ciudadanos Que sí se puede Y que yo agradezco Que me hayan dado La oportunidad De ser su legisladora Y que conozcan El trabajo Que vamos A dar a conocer Este 4 de diciembre 11 de la mañana En el auditorio Del Sucet Están todos Invitados Su familia Y todas las personas Que quieran escuchar ¿Cómo se auto Evaluaría usted? Digo Estamos ya En la recta final Del año Prácticamente Y si usted Se calificaría ¿Cómo se evaluaría usted? ¿Y cuáles son las metas Que tiene como diputada Para el próximo año? Mira yo creo Que yo me evaluaría Como en un 80% Quiero decirte Que tengo Mucha alegría Porque he tratado De llevar En el tiempo Ahorita tenemos Las comparecencias Del desglose Del cuarto informe De gobierno Estamos teniendo Tres sesiones Diarias Pero aún así Estoy haciendo tiempo Para llevar invitaciones Personalmente A algunas de la gente De mi municipio Y quiero decirte Que la gente Está muy contenta Me dice Que el lugar Donde vamos A hacer el informe Es un lugar Muy chico Eso a mí me llena De mucha alegría De mucho entusiasmo Y me da las ganas A seguir trabajando Para el próximo Periodo ordinario Seguir legislando Y seguir gestionando Sobre todo Para las personas Con discapacidad Quiero decirte Que presido La comisión De grupos vulnerables Personas con discapacidad Y adultos mayores Y me metí En todo lo que es salud Yo creo que hemos Hecho un gran trabajo Llevando una mejor Calidad de vida Hacia los ciudadanos Y vamos bien Vamos bien Y vamos a seguir trabajando Hasta el septiembre Del 2018 Que termina Esta 62ª legislatura Yo le pido A los ciudadanos De paraíso Que sigan confiando En nosotros Los políticos Pero sobre todo En nosotros las mujeres Que somos mujeres De palabra Y que sabemos Cumplir los compromisos Porque sabemos Las necesidades Que hay en cada uno De los hogares Es el tiempo De las mujeres Es el tiempo De las mujeres Es el tiempo En el empoderamiento De nosotros las mujeres Y se nos ha dado La oportunidad De estar En la máxima tribuna Del estado de Tabasco Y quiero decirte Que estoy orgullosa Que por eso Estoy haciendo Un buen trabajo Para que la gente Vuelva a creer En nosotros En nosotros Los políticos Que pueda creer En la gente Que somos ciudadanos De bien Que queremos Lo mejor Para nuestro estado Tanto en la vida Turística En la vida Empresarial A los hoteleros Desde aquí De paraíso Quiero decirles Que tienen una amiga Porque también Estoy en la comisión De fomento económico Y desarrollo artesanal Y he estado Muy cerca Con ellos Y que confíen En su legisladora Anita Castellanos Que antes de ser Su legisladora Soy su amiga Por cierto Diputada Recientemente Se reunieron Con los hoteleros Y ellos Están insistiendo En la creación De una secretaría De turismo Son muchos Los planteamientos Y las tareas Que tienen Asignadas Los diputados Y efectivamente El tiempo es poco Pero habiendo voluntad Yo creo que se pueden Hacer muchas cosas Así es Quiero decirte Que con el gobierno Del estado Con el gobierno federal Han tenido reuniones Para bajar Proyectos Y presupuestos Al estado de Tabasco Tú sabes Que el oro negro Que teníamos Era el petróleo Ya se terminó Ahorita tenemos Que invertir Nuevamente en el turismo Tenemos mucho potencial Turístico En el estado de Tabasco Quiero decirte Que Paraíso Es uno de mis municipios Más bellos Donde tenemos manglares Tenemos ríos Tenemos laguna Tenemos playas Aparte está el catamará En el municipio En la comunidad De Puerto Ceiba Donde yo soy oriuna Quiero decirte Que es el corredor Turístico De restaurantes Que es el Bellote Chiltepec Y Puerto Ceiba Yo les invito A que Los fines de semana No está muy lejos De aquí de la ciudad Estamos a 50 minutos Y los invito A que conozcan Puerto Ceiba Y que den una vuelta En el catamarán Por el río seco Le brillan sus ojos Diputada Cuando habla De Puerto Ceiba Sí, pues es la tierra Que me vio nacer Es donde formé Mi familia Tengo 30 años Viviendo en Puerto Ceiba Entonces Como no voy a querer El estado Que me vio nacer Que me vio crecer Mi municipio De Paraíso Como te vuelvo a repetir Turístico Tenemos La playa del sol Este El varadero Este La playa De Sevilla Tenemos muchos lugares Donde ir Y conocer Y llevar a la familia A pasear Entonces Yo si quiero A mi municipio Quiero a A mi comunidad Que es Villa Puerto Ceiba Entonces Por eso me brillan Los ojos Sin duda Oiga este Diputada Pues se nos agota El tiempo Tiene usted Un minuto Para decirle A la gente Por qué Por qué deben De ir a escuchar Ese informe Que tiene usted Que rendir El próximo domingo O cualquier otra cosa Que usted quiera Darle a conocer A la ciudadanía Adelante Mira El tiempo es corto De verdad Que más quisiera decirles Pero sí invito A la gente Que vaya a escuchar A que vea Que tuvimos Tres iniciativas Hicimos varios exhortos Sobre los puentes Al gobierno federal A la Conagua Del problema Que tenemos En Pénjamo De la erosión Del mar Entonces yo sí Les invito Para que podamos Salir a pregonar El trabajo legislativo Y de gestión Que hicimos En estos 11 meses En la 62ª Legislatura Del Honorable Congreso Del Estado de Tabasco Están todos Cordialmente invitados Nuevamente 4 de diciembre 11 de la mañana En el Salón Subset De Paraíso Tabasco Muchas gracias Diputada Fue un placer Tenerla con nosotros Aquí En Consabor Entre Mujeres Y amigos de Paraíso Y de Comalcalco No desaprovechen La oportunidad De ir el próximo domingo A escuchar El informe legislativo De la diputada Ana Luisa Castellanos Y estar muy pendiente De el trabajo Que realiza Como representante De los paraiseños Y de todos Los habitantes Del Distrito 20 En el Congreso De Tabasco Que es la máxima tribuna Donde se aprueban Y discuten leyes Yo me despido Por el momento Pero lo invito Para que se quede En la programación De La Grande de Tabasco A continuación Poder Informativo Segunda edición Gracias Muy buenas tardes Gracias a ustedes Diputadas Gracias Ana Buen día Aprovecho a todos Buen provecho a todos Buenas tardes La que yo guardo A donde te escribí Que te suena Usted escuchó Con sabor entre mujeres La esperamos En nuestra siguiente emisión A través de su estación favorita Esta es una producción De TVX Canal 16 Y La Grande de Tabasco Con sabor entre mujeres